El presidente peruano Alberto Fujimori inspeccionó en persona un programa piloto para aumentar la producción de la controvertida planta medicinal uña de gato. La planta se está cultivando en Puerto Ocopa, en la mayor región selvática del Perú. El programa complementa el plan de 1995, mediante el que se cultivó un millón de plantas. Los nativos utilizan la uña de gato como antiinflamatorio para combatir enfermedades renales y relacionadas con el sistema digestivo, además de la artritis. Algunos hasta extienden sus propiedades milagrosas en la lucha contra el cáncer. Lo que queremos hacer aquí en esta comunidad de allánicas es que ellos se transformen en productores y exportadores. El concepto de exportación va a llegar aquí hasta los allánicas. Hemos plantado en total, en el año 95, un millón de árboles de uña de gato. El que acabo de plantar es precisamente el millón del año 95. Para el año 96 esperamos tener plantado dos millones de plantas de uña de gato. Sí, más, más. Lo compro que me dure un año. Entregaré el presidente.